Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante los últimos días del mes de octubre se dieron precipitaciones que fueron bastante beneficiosas especialmente para el sector sureste y sur de la provincia de Córdoba. Pero el acumulado de todo el mes no alcanzó el promedio histórico. A su vez durante los primeros días de noviembre también se siguieron dando las lluvias las cuales beneficiaron a la continuación o al avance de la siembra de los cultivos estivales. La semana pasada la siembra del sorgo y la soja recién estaba comenzando, mientras que para el maíz y el maniche se llegaba a un 11% de superficie sembrada, a su vez que para el girasol se alcanzaba el 30%. Estas lluvias mencionadas anteriormente también serían favorecedoras para los maíces tempranos, los girasoles que ya se encuentran sembrados. Para la pampa y San Luis el maniche alcanzaba un 40%, mientras que la siembra del girasol estaba entre un 20% y un 80%. En estas provincias no se está dando la cosecha del trigo porque este cultivo se encuentra atravesando las últimas etapas de su desarrollo. Con respecto al pronóstico, luego de estos días de calor que hemos estado viviendo, debido a la presencia de viento norte, se espera el ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur, lo cual generaría algunas precipitaciones en el este del área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba, a su vez que también iría acompañada de un leve descenso en las temperaturas. Si quieres ver información estadística de los cultivos por campaña, te invitamos a que accedas a los tableros interactivos que se encuentran en la web de la bolsa de cereales de Córdoba. Esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.